La primera frase de este párrafo Sin embargo, en lugar de observar los ajustes administrativos que adaptan las instituciones a las necesidades del poder real, mi objetivo es el opuesto. En este caso lo que pretendo es justamente analizar los ajustes y las innovaciones que no se pueden explicar como resultado de las necesidades de la comunidad. Aunque tradicionalmente se asuma que la corona es la directora de orquesta y la principal beneficiaria de estos mecanismos de control. Cuando en el título de mi charla hablo del control de la población como un control silenciado, me estoy refiriendo en realidad a dos formas de silenciación. Por un lado en las fuentes, que son propiedades por el aparato administrativo de la monarquía, que tienen un efecto intencional, ya que hay algo que es alternativa en el mundo distinto. Y por otro lado, en un segundo tiempo un silencio de la historiografía, que se puso con significativa de las acciones, pero que en su mayoría no ha prestado mucha atención, o suficiente atención, a las implicaciones que se han llevado a la participación de la población. O sea, cuando se ha interrogado a este respecto, normalmente tiene que concluir que la población actual, la residencia, es así como comparsa, es un plan, es un plan, es un plan. En primer lugar, si se adapta la institución, es un plan de control a la población, y no solo a la corona. Y si es así, no solo se adapta a la población, se adapta porque es la población, la que juega esa estación, o es una concesión racional de la corona. En segundo lugar, si la población es capaz de hacer un uso efectivo de estos mecanismos, en el caso de la residencia, de las demandas, etc. Y si es capaz de hacerlo, ¿qué es lo que busca participando? ¿Cuál es la función para la población de esta residencia? Y finalmente, ¿qué tipo de personas se esconden tras un término tan indefinido como el de población o comunidad? Y me temo que, pues, en este tiempo no voy a poder abordar esta parte que lo ponen en el debate y discutirlo con el general. La interpretación que voy a gozar muy rápidamente es, en realidad, el resultado de más de cinco años de trabajo en los proyectos consecutivos. El primero, la audiencia alemónica, sobre el comportamiento de los correcidores, a través, sobre todo, de los juicios de residencia en los siglos XVI y XVII, pero también recurriendo a muchas otras fuentes. Y el segundo es un proyecto actual que estoy desarrollando, una maripulita en Londres, en el Universidad de Barcelona, que lo que analiza es el sustituimiento y la expansión de estos sistemas de control en la Baja de la Unión, ahí del siglo XIII, en el sur de Europa. Y en lugar de concebirlo como se ha hecho, como un síntoma de formación estatal, de cursos centralizadores desde arriba, lo que analiza es la participación de la población en estos mecanismos y el control que existían sobre los oficiales. Y estos proyectos marcan quizá los aspectos un poco particulares de mi charla. Por un lado, la long-term, me voy a enfrentar un tanto del marco temporal del coloquio, del cubo y rey, y otro, esta perspectiva que tengo desde abajo, que es imprescindible para comprender el sistema de gobierno estánico. Es complementaria, no excluyente de otros análisis, pero sí es cierto que quizá sea más necesaria en la medida que en esta hora no se ha dedicado la atención que se ha dedicado a otros efectivos. Y para visibilizar el control del cultivo por parte de la población, es necesario remontar dos narrativas predominantes en el análisis de los útiles de residencia, y en general en los mecanismos de control de los oficiales de la monarquía estatal. La primera es la tendencia a evaluar la eficiencia real de estos mecanismos exclusivamente en función de la existencia o ausencia de su parte de la monarquía estatal. Y la segunda es la asunción de que los fichos de residencia, su posición, la legislación, la aparición, todo ello son frutos de un plan alcogeado por la corona para afrontar su control sobre los oficiales y el territorio. Y me voy a remitir a eso desde 2017, en la comisión, que ya me he jugado, que la declaro que antes se conduzca a la identidad con el fin. Estos son mis recuerdos y muchos de los que han ido por el país. Mi intención es que, sobre todo en el debate final, se discutió mucho sobre la eficiencia. Y cuando se discute sobre la eficiencia, yo la sensación de que, frente a un adición de más largo recorrido, que pensaba que no eran eficientes, hubo bastantes aportaciones de investigadores más jóvenes que se tendrían de hacer esa eficiencia. El problema, creo yo, es que, al hacerlo, volvían a recurrir a la idea de la eficiencia. Y claro, con muchas empresas que encontremos, vamos a seguir encontrándonos porque son minoritarios las empresas. Estos son solo algunos ejemplos, dos publicaciones que se nace por Pérez y los porcentajes de residencia con consecuencia negativa. En un caso es un 19% y en otro casi un 10. Y otro es un documento que es un laboratorio en la British Library, que igualmente va a ser un poco más, un 28%. Pero si es una minoría, como va a haber dicho el profesor, es muy probable. Es decir que, nunca vamos a convencer a la eficiencia de la presidencia si seguimos discutiendo esta sentencia. Hay un problema de base en este planteamiento. Por un lado, en la idea de la eficiencia, porque supone que el fin de estos mecanismos de control era asegurar oficiales incorruptos. Es decir, que gracias a los mecanismos de control, se iba a atajar la corrupción. Y lo cierto es que el uso que hace la corona y que hace la población de los mismos, bueno, no es eso. Obviamente utilizan ese tipo de argumentación, la argumentación que provee la tratadística de cómo debe ser un buen juez, cómo debe ser un buen correcidor. Pero la notación que hay detrás de esos argumentos de por qué condena o asociende al juez, en realidad son muy diferentes. Y al mismo tiempo, lo que se observa, es que el procedimiento tiene funciones muy distintas para la corona y para los habitantes. En la cuna por controlar al oficial real, al rey o al consejo real, le mueven motivos diferentes de los que le mueven a la población, que a su vez es múltiple y tiene mucha interés en vida de eso. El segundo problema, como yo he hecho, es de la sentencia, de la atención preferente a la ciudad. He concebido el curso de la residencia como un procedimiento con varias partes del tiempo, en lo cual el acto principal es la celebración de la ciudad en su contexto local. La residencia es un teatro de impulso entre la población de la oficial y una catástrofe de la reversión de terrores en la que el juez pasa a ser juzgado. Sí, el que lo juzga es el juez de residencia o el colectivo de la entrante. Pero al nuevo tiempo, una especie de juicio público, una juicio de cuenta, que representa esa fantasía de inversión de errores que todo se metió al verga en su seno y que se va alimentando durante el ejercicio de cargo con cada agravio que el individuo o el colectivo recibe. Y al llegar a la residencia, aquellos que habían tenido que acatar la sentencia de la decisión del colectivo, de repente se encuentran en una situación de poder relativo, pero en la que pueden entrar en el ejercicio. Pueden presentar temas de personal, porque estar en una acción colectiva, a través de la presentación de capítulos, posiblemente testificar en contra si son llamados colectivos. En general, aquí hay un público que, para su negocijo, le hiciera un potencial espectáculo de utilización. De la persona que está en contacto, se sabe en la cúpula y el propio colectivo. Bueno, aparte, como ya se ha mencionado, la cuestión de los rumores, de la cultura popular, no hay pocas referencias científicas, no se va a ver con los usuarios, digamos, nos da una... nos permiten atisbar que el típico de animos se da alterado a la población contra ellos. Y, considerado todo esto, creo que es muy probable que la sentencia en sí constituya un aspecto muy limitado dentro de la percepción que la población tenía en esta residencia. Y, en especial, las especias que se decidían en el Consejo Real, porque era cuando el Consejo de Residencia decidía los beneficios cargos, y, posiblemente, el Consejo Real lo decidía, seguramente esas sentencias quedaban bastante lejos del horizonte de residencia de la población. Por lo tanto, yo diría que la sentencia, como sanción final de todo el procedimiento, es un argumento problemático, porque, en realidad, la sentencia, sin significancia de la presión, es como la parte más descafejada, la versión más descafejada de todos los hechos, las operaciones y las comunicaciones que han tenido lugar a lo largo de la residencia. Esa residencia representa el clima, un curso entre corona y publicación por 4 grados oficiales. Y, en ese curso, la principal baja de la corona, o una de las principales, es que el aparato referente produce la documentación de la residencia, y, además, se reserva la presión final sobre la sentencia. La gente siempre va a reflejar la postura de la corona. Eso significa, por un lado, evitar condenas, porque no hay necesidad de la oficina de la residencia, y, por otro, se entretenía especialmente a aquellos peritos que se han comentado, que acepten a los intereses de la corona, a los peritos científicos, a los claudios, etc. Y, además, también, la propia estructura de la residencia crea una suerte de filtro, en que las acusaciones iniciales, el juez de residencia elabora una serie de cargos, una prensa, etc., etc., y el filtro más definitivo es cuando, al final de la residencia, el juez decide si el conocedor ha sido un buen juez o no, y si le pueden dar futuros cargos. Y lo cierto es que no hay una relación entre la ausencia de condenas y su licidad, que es un buen juez. Y, por último, hay muchísimos ejemplos, porque en este caso que el origen de cargos se fue condenado en 12, ya más se le declara con el juez y que puede ser un juez que es igual o con mayores. Para ilustrar un cargo, o sea, un caso bastante particular de esta situación, esta falta de proporcionalidad entre la asistencia y lo que ocurre durante la residencia, me he alucinado un caso que el público ha recientemente, pero en un contexto distinto, así que, si me permitís, lo voy a retomar, nuevamente aquí, que se fue el día de residencia del corregidor de Murcia, Fernando de Vega, ¿verdad?, que fue corregido en el 1593 año y en el 1595. Y ese juicio se ve muy bien ese curso, y también los múltiples recursos por los que contaba la población, a pesar de la corona que no tiene interés en el contener al recorridor, porque para la corona era un servidor. En la ciudad de Murcia se produjo una gran oposición contra el corregidor y, sobre todo, una sanción de la literarquía, es una ciudad atravesada por los bandos. Y ciertos vecinos visitaron, además, en que he dicho capítulos, en que en lo que, en total, se ha firmado que había sido un parcial, que sus amigos eran un poco más que corregidores. Y, sin embargo, la residencia concluye con la declaración de inocencia de Fernando de Vega de Vargas y la decisión, en esta de la fórmula habitual, de que era buen juez, etcétera, etcétera. Y según esta lógica, de que la capacidad punitiva va aparejada con las sentencias, esto te valdría a decir que había sido una residencia inocua, que no había tenido en la recorrición. Sin embargo, seguramente a Fernando de Vega su residencia no le pareció nada inocua. Especialmente cuando, en el 1595, se tuvo que someter a un examen, ganar, y por parte del médico, tanto el otario, y a la que el que subtenía a su sistema de la residencia. Esto haya sido una consecuencia de la residencia. Y yo también comentía que a la población de Murcia, y en el que quiera sus detectores, el tratario que el caso de Fernando de Vega necesitaría estimar a la presidencia en comparación con las ganas económicas que podían haber arrestado el juez y la residencia. Fernando de Vega fue condenado por su unido, aunque no haya residencia, a cuatro años, y aún así, posteriormente, el rey y el terreno, en un momento en que ya nos hablamos de, ya nos ha hecho más, y esa solución posterior, vuelta y vuelta a los tiempos, cuando era el resto de los campamentos, cuando tuvieron esa solución, cuando tuvieron la estructura del ángulo de división de la población, es importante que la residencia. Efectivamente, el juez de residencia dirige el proceso, pero dentro de este proceso hay una serie de espacios de poder que están claramente limitados por y para la población. Y voy a enumerar algunos de ellos. En primer lugar, los objetivos de la secreta, que son normalmente 30, no eran elegidos por este juez. En la teoría sí, en la teoría sí, en la teoría sí, pero en el análisis de, más de un problema, de la pública de residencia, lo que sugiere, que la ley conciliada, es que el exilice de la ciudad, en la realidad, es el caso de Córdoba, y lo que pensaba era que los proyectos de la secretaria representan a los distintos instrumentos de la ciudad, y viendo otros casos de estas ciudades, dependen de la ciudad. Lo que representan son a los colectivos en el caso de la ciudad. Y yo nada más, que es importante tener un punto de resistencia, de la gente, para medir a la gente, una cuestión de los tribanos, es simplemente, es en realidad, una teatralización de los poderes dentro de la ciudad, que existen el control sobre el asistente. En segundo lugar, la población en la que hay, aquí es que igualzaba tu vida, de la ciudad afuera, y dentro, y dentro, y dentro, y dentro. Y esa forma, pública, ya no es la razón, dependencia, a la hora de tomar algo, no es reciente, se puede existir, en cualquier otro punto, la terapia, la terapia, y la terapia. En tercer lugar, en el siglo XVI, hay una cita laboratoria, porque, además, tiene cita laboratoria, que las otras, son distintas, en el caso a otro, en el caso, en la misma ciudad, en el año a otro, se incorpora, una pregunta, que comunica a los testigos, y me está, en la labor, en la cual de recibir, en la que los testigos dicen, si hay una cita laboratoria, en la cual fue, y si me dice, que el rey, que le contense, y que el tipo, es un tipo, muy específico, que el rey, le tiene que tener la fe, el que el rey, tiene que estar obligado, a hacerle la fe. Es un ejemplo, que voy a abrir, no me lo tengo, a comentarlo, porque, no hay tiempo. Y por último, más conocidos, este recurso, a la presentación de capítulos, en ellos, a un individuo, como uno del pueblo, de representación del interés o de la comunidad, y no han respuesto a una verdadera particular, y te ponen una serie de capítulos, con el corregidor, con el corregidor, con el corregidor, y suele ser, normalmente, manifestaciones de ese encuentro, con la población local, o al menos, con la comunidad. ¿Puede ser que el presidente, en la educa, de la actividad? Sí, por eso, perfectamente, en la mayoría de los casos, pero digamos, que es un recurso, bastante difícil, y es un recurso, que según, ha sido Guadilla, regionaliza, a medida del siglo XVI, en su facultad, en el siglo XVIII, aunque no hayan, entre ellos, que solo se puede entender, como una imposición de la población. La monarquía gestiona, el formulario de la presidencia, en el punto de vista institucional, pero el acercar, el recurso a los capítulos, tienen que tener, como una presencia de la ciudad, que ven que, los testigos de la secreta, pueden estar en conveniencia, con el corregidor, y es necesario, buscar guías alternativas, que no se pueden, que no se pueden, impactar solo, a este colectivo, detenido de la secretaria, que son parte de la serie. Bueno, la población, tiene además, también otros recursos, fuera de, fuera de, el juicio de la residencia, como son los rumores, de los que hemos hablado, también pueden presentar, quejas, directamente a la ciudad, pero no voy a extender en ello. Lo que me parece, más interesante, detallar, es que no es una presencia, solo de observar, cuando hay una residencia, coactiva, para ver, que hay una iniciativa, de la población, cuando la residencia, se salga, de forma partífica, cuando no se presenta, el cargo, cuando, parece que, bueno, que hay un entendimiento, entre el corregidor, y la población, no es como una falta, de acción de la población, sino que, hay una negociación, efectiva, y no sabemos siempre, qué es lo que ha conseguido, el corregidor, hasta llegar, a conseguir, que, en la residencia, no se le presenten caros, no se le presenten caros, en el capítulo, lo que sí sabemos, es que, particularmente, a raíz de la protección, de servicios, en el capítulo, es una negociación, entre el corregidor, y la población, que es algo, que la problema desea, en teoría, la tratabilística, la legislación, dice que el corregidor, no puede tener relación, que tiene que estar, en el plano, efectivamente, de la población, que tiene que estar en el cargo, pero, he hecho la totalística, la legislación, que tiene que estar en el plan, pero la propia totalística, desde el texto, del corregidor, de 6495, ya, reponiendo al corregidor, que se lleven con la corregión, porque si no, no puede ser, un corregidor efectivo, el corregidor está ahí, para ser, en el diario, y del corregidor, si no es capaz, de conseguir, que la población, se ha venado, que la coluna, tiene que poner en la ciudad, directamente, no hay que usar, para el precio, en un caso, bueno, en ese sentido, hay varios niveles, una es la negociación, interesa al precio, pero también es, el interés, de la corregión, por obtener, una buena, la posición, que es el que ha comprado, yo me sentí, de Valera, que escribe, para los llanos, que la ley, que sentó, ninguna queja, pero tenemos, muchos casos, en los que, además, hay una carta directa, de la ciudad, que recomienda, al corregidor, al rey, que el rey, de renovar, su corregidor, de la ciudad, se ha ido a la gente, con el corregidor, y que no lo ha hecho, y por lo tanto, en realidad, el ideal, es que, esta situación, de buena, de la gente, que no, me gastaba, en la actividad, y el rey, pero más, que realmente, el difícil, de concedir, sobre todo, en periodo, de, 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 encuentros, con el, con los, 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 Gracias. Y para pasar a las conclusiones, inicialmente dice que era necesario debatir dos premisas ampliamente, creo que es de la primera más diferente, y la segunda, bueno, que se había lanzado algunas ideas. Esa idea de que los clubes de residencia, su imposición, legislación y variaciones son fruto de un plan orquestado por la Comunidad. Obviamente la población vino a cometer retornos como estaba aquí, pero es una base que tiene un toque directo en la gestión local de ese confort y también en la moderación del procedimiento. Y más allá de la moderación del procedimiento, entonces la regulación en la época de la gestión. Y yo señalando cosas que son claves, la intención de testigos, la intención de capítulos, la intención de preguntas y el informatorio que hace que el testigo sea casi un juez del correcido. Pero no se trata tan solo de ajuste, lo cierto es que si pensamos en el desarrollo de esta longoria desde el siglo XIII, el hecho de que las residencias se impongan en el siglo XV de forma irregular, se dice como un éxito de los reyes católicos, un éxito de la centralización, que por qué se impone la función de residencia cuando la generalidad sería no se ha dado también con otros tipos de control, que permiten a los reyes tener un control más directo y tener a la población en un segundo plano. Y les explico, por eso, la visita, la visita, la visita, la visita, la visita, la visita y el rey, cuando se realiza, que por eso tienen los registradores, puntadores, dependiendo del álbum, etcétera, y la población tiene una capacidad mucho más restrictiva que la residencia. El hecho de que la presidencia se ponga es una prueba de que es una exposición creativa, Esa es una idea también de las formas de estudiar y de la ley. Cada vez que hay una iniciativa y legislativa referente a los estudiantes sobre el cuidado y el que estamos creando para que el empleo de la gente una evaluación sobre las identidades y sobre los colegiores, creando el interés, porque el interés en los estudios, significa manera de que el país. Obviamente, en este periodo, en los estudiantes, la situación es muy distinta porque hay que tratar de ver más, pero mientras que en otras áreas tenemos que visitar con los estudiantes y que hay que tener una buena idea, en las que tenemos que ir a los estudiantes con los estudiantes. Un fenómeno a nivel educativo y administrativo de diversiones comerciales. Voy a cumplir con un crédito de cuesta, que tenemos un marco de análisis para la desapercibida especial de la gente. Y, aportadamente, este es un foro en el que yo tengo que existir en la importancia de estos procedimientos para el aparato administrativo de la evaluación. Me parece que si lo vemos, considerando la magnitud de la presidencia, si consideramos las implicaciones de la población, podríamos pensar en primer lugar en qué media la presidencia constituyó no solo un asunto del foro local para la política popular, sino también un escenario y un mecanismo crucial dentro de la arquitectura de las relaciones internacionales. En segundo lugar, creo que es preciso revisar esta narrativa de la empatía política de las ciudades y de la derrota de las comunidades y durante toda la morada. Y, finalmente, la actitud de la presidencia fue llevada a la obra, considerada como mujer especialmente poquita para analizar una idea de cómo se medita el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.